Oye, mira que tenéis aquí con gafas, me hacen un poco más inteligente con la gorra que me hace más tonto y se combina bastante bien. Detrás, los cuadros, los diplomas de la universidad, aunque no sabéis si sombradero o falsos. Y a un lado, una estantería con libros, que parecen entrenamiento, de nutrición, pero podrían ser de mi abuela de cocina. Así que vamos con el vídeo de hoy. Tenemos a un personaje bastante, bastante peculiar, Andreas Munzer, Manzer, no sé cómo se pronuncia. Y la verdad que seguramente muchos lo conocéis, muchos youtubers han un poco comentado su ciclo de la muerte. Y es una persona, una de las primeras personas que murió, que se sabe que murió, por la utilización de química, por ser un abuser, por ser una persona que está un poco crazy, un poco loca. La verdad que Andreas Munzer, todo el mundo de la época, todo el mundo dice que era un abuser, que era una persona que realmente abusaba. Y por eso, cuando salía a la luz un ciclo en papel, escrito a puño, a puño y letra, por él, pues todos dijeron, hostia, este tío se murió por ese ciclo. La verdad que las dosis son terroríficas. Comentaré un poco el ciclo, sé que más gente lo ha comentado, más youtubers, pero un poco daré mi opinión del ciclo. Y si Andreas Munzer murió por ese ciclo, o no murió por ese ciclo, si lo hizo de verdad, si no lo hizo, lo veremos. Pero antes vamos a ver un poco al personaje en cuestión. Tenemos aquí un vídeo, uno de esos vídeos que se ven bastante como el culo, pero bueno, para contextualizar un poco y ver un poco quién era para gente que no lo conozca. ¡Vamos con ello! ¡Andreas Munzer! ¡Ahí lo tenemos! Muy importante, se le conocía como el hombre sin piel. La verdad que estaba seco, 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 y para la más baja calidad que tiene estos vídeos, la verdad que se le veía increíble. Es decir, se le veían estilaciones por todos lados. De hecho, la gente de su época, Nasser Sombati, que Nasser Sombati es crítico con todo Dios, ha tirado mierda a todos, o tiró mierda, en paz descanse. Te comentaba que era también una de las personas, vamos, que era el más definido, el que tenía mejor calidad muscular, más definición en la tarima. También lo dijo, lo ha dicho Milos Arcev, que él iba también muy definido, pero Andrés Munzer era el más seco de la época. Compité en los años 90, de hecho murió en el 96 después del campeonato de San José Pro. Y bueno, tengo aquí sus medidas, específicamente, no sé si son exactas, es una página de internet. Metro no pone su altura, pero pone que pesa 108 kilos, estaría, mediría cerca de metro 80 más o menos, yo le calculo. Pecho, 108 kilos, brazo de 53 centímetros, la verdad que es un buen mamporro, pecho de 147 centímetros. Bueno, esas son sus medidas, ya digo, un poco con pinzas, porque ya sabéis los datos de internet, pero la verdad que era un tío bastante masivo, tenía bastante tamaño corporal. Obviamente no era el monstruo de los monstruos de los 90, con Dorian Yates, con Kevin Ebron, con toda esa gente que estaba enorme, pero bueno, él jugaba un poco con la baza de salir hiper, hiper definido. Bueno, entonces, ya digo, se decía que, bueno, hay un dicho que dice que estaba más eco en volumen que el resto de competidores cuando estaban, que el 80% de competidores cuando estaban en competición. Así que, imaginar, era una persona que estaba todo el año a dieta estricta. Se decía que comía muchísima cantidad de clases de huevo, que prácticamente se alimentaba de clases de huevo, pescado, pollo y verdura. Entonces, era una persona que estaba todo el año a dieta, para mantener ese estado de definición. Luego, obviamente, pues, imagino que su imagen la vendía, para ya temas de patrocinios y todo eso, que por aquella época imagino que se empezaría con eso, y él un poco jugaba con esa baza de estar tan definido todo el año. Ya podéis ver que no fue buena idea, porque acabó bastante mal. Salen bastantes vídeos haciendo cardios. Yo creo que es postura, pero bueno. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Fijaros en el pelo cuando era pequeño. Y para los que decís que todos los culturistas pierden el pelo, que tal, mirad la cantidad de química que se metía este tío. Y murió con 30 y pico años, pero ya estuvo 10 años compitiendo y fijaros cuando está compitiendo que aún tiene pelo y yo prácticamente tiene el mismo pelo que tenía de pequeño. Lo del pelo es genética. El que tenga genética que se te va a caer, los esteroides lo van a adelantar. El que no tenga genética que no se le cae el pelo, lo va a mantener. Ahí lo tenéis. No un poco menos, pero... Esa imagen es bestial. Fijaros, esa vena por medio de la espalda, a mí siempre me llamó mucho, mucho la atención. La verdad que hombros estereados, muy, muy duro, una dureza espectacular. Ya digo, el tío salía Mr. Ripeth. Claro que no puede ir. Como se estería, por lo cual se corta, 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 se corta. El tío salía. 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 Y abajo, el tío salía. 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 Esta imagen es muy buena porque podéis ver todas las estiraciones de ese basto lateral. A ver, eso es la máxima calidad. No todos los competidores, pocos competidores llegan con esa calidad. Y es donde se ve la diferencia entre una definición extrema o una definición cagada. Entonces ya digo, el tío eso, era una bestialidad lo seco que salía. Así que bueno, poniéndolo ya un poco en contexto, vamos a ver si puedo poner aquí para ir leyendo un poco el ciclo de la muerte que realizó. Bueno, he conseguido encontrar el ciclo de Andreas Munzer y ahí lo tenemos expuesto. Así que vamos a analizarlo. Costaba de 10 semanas y básicamente de la semana 1 a la 10 uso hormona tiroidea. Vale, algo que suelen usar la mayoría de competidores. No me sorprende, no me acojona, la mayoría de competidores usan T3, T4, son hormonas catabólicas. Además, sí, pueden favorecer la pérdida grasa, pero también la pérdida masa muscular. Aunque bueno, con un soporte anabólico en este caso, pues se va a minimizar esa pérdida muscular. Pero al final, si tienes un buen tono tiroideo, si tienes tu TSH en rangos, tu T3 y tu T4 en rangos, como digo, hormona tiroidea puede sobrar. Pero bueno, la mayoría de competidores al final usan un conjunto de polifarmacia y un stack bastante potente. Así que hormona tiroidea de principio a fin, imagino que era T3. Hay dos hormonas tiroideas, la T3 y la T4, la más bioactiva es la T3, aunque la T4 al final se transforma en T3 en los tejidos periféricos. Así que bueno, lo dejamos ahí porque si no, se nos va a hacer demasiado extenso. Luego de la semana 10 a las 6, es decir, 4 semanas antes del show, utilizó una mezcla de aspirina, captagón, que es una pseudo-anfetamina, clenbuterol, efedrina, AN1, que es otra anfetamina y valium, que básicamente lo utilizaría pues para estar relajado. Y si va hasta el culo de química, pues va a estar bastante, bastante nervioso. Así que el valium, imagino que para relajarse. De todas formas, fijaros que combinación potente a aspirina, que bueno, se puede utilizar en combinación con la efedrina para ofrecer la quema de grasa, pero exactamente mezclando clenbuterol, que es otro compuesto orientado a la quema de grasa con efedrina, que va orientado también a la pérdida de grasa. Mete aspirina, ya digo, también puede proteger en parte la agregación plaquetaria, la generación de trombos, pero es una combinación ya un poco rimbombante. Tiene dos anfetas y valium para un poco poner la guinda al pastel. Así que ya digo, ya está mezclando un montón de medicamentos, hay interacciones farmacológicas entre diferentes medicamentos, mezcla medicamentos incluso orientados hacia el mismo objetivo como estas dos pseudo-anfetaminas. Entonces, ya empieza un poco esto a irse de Madrid. Semana 8 a la 6. Utilizó diariamente, de forma diaria, 250 miligramos de testosterona. Testosterona. Ya digo, esto es una puta salvajada. Al final sale una media de unos 2 gramos aproximados... Ah, no, perdón. 250 miligramos de testosterona dos veces al día. Es decir, 500 miligramos al día. Esto es una puta salvajada. 500 miligramos al día son 3 gramos y medio de testosterona. Es una puta salvajada. Hay bastante gente que usa un gramo, gramo y medio, dos gramos, pero 3 gramos y medio... No, a ver, estamos hablando de un freak que sale hiper seco. Aparte, una cantidad tan alta, tan alta de testosterona... Es que no lo sé, la verdad. Ya digo, sí que es verdad que a nivel de aromatización va a llegar un momento que al final tú tienes una enzima de aromatasa y una cantidad limitada de enzima de aromatasa. Entonces llega un momento que no se va a poder reducir más aromatización, pero aún así es una cantidad exagerada de testosterona y al final, obviamente, por algún lado van a salir los efectos secundarios. Entonces, si a partir de unos... con dosis bajas ya la gente empieza a tener problemas de dislipemia, reducción del HDL, el hematocrito elevado... Ya con estas dosis, vamos, por algún lado tienen que salir los problemas. Entonces, ya digo, es una salvajada, pero ya digo, hay gente que usa gramo, gramo y medio, dos gramos, ya... Más de dos gramos, ya digo, no sé, valientes tienen que ser. Parabolán, una vez al día, un parabolán eran 76,5 miligramos, creo, si no me equivoco, poner una media de 70 miligramos para hacer cálculos, son unos 500 miligramos de testosterona semanales, ¿no? Más o menos, sí, más o menos. Bueno, no es una cantidad exagerada, hay gente que utiliza que la trembolona, pues la dosifica a grados de 600-700 miligramos. Además, el parabolán, bueno, era una esterificación exahidrobencilcarbonato, era un éster bastante, bastante largo. Entonces, al final, la cantidad de trembolona que deja libre ese éster, pues es más baja. Ya sabéis que a esterificaciones más largas, pues mayor peso molecular ocupa el éster y menos cantidad de principio activo queda. Por lo tanto, en este caso, pues no es una cantidad tampoco exagerada de trembolona para lo que se ve por ahí. Pero ya digo, aún así es una cantidad alta, pero bueno, para lo que se ve por ahí, pues tampoco es una burrada. Alotesting, aquí es con los orales, el alotesting es un oral bastante, bastante tóxico, es muy, muy tóxico. Se habla que es muy potente, pero es muy tóxico. Yo no lo he probado nunca. Me lavo las manos. 30 tabletas al día, imagino que serían de 5 miligramos. A ver, es una cantidad bastante, bastante bestia. Alotesting se habla de unos 10, 20 miligramos al día, ya son dosis, dosis ya potentes. Entonces, estamos hablando aquí de unos 150 miligramos al día, es una puta locura, es una puta locura. Ya digo, yo un poco, donde veo que se sale de madres el ciclo de las mujeres en el tema de orales. Entonces, tanto el alotesting, que usa 30 tabletas, aquí pone que son 30 tabletas, como Strongback, que es el whistrol, que son 50 tabletas. El whistrol es muy tóxico a nivel hepático, genera muchísima toxicidad, genera muchísima dislipemia, ataca mucho a colesterol, HDL. Entonces, estas combinaciones tan bestias de orales es lo que a mí me resulta bastante raro. Porque luego, por ejemplo, 24 unidades diarias de hormona de crecimiento, pone que utilizaba. Bueno, hay gente por ahí que usa, sí, 20 unidades. Hay gente que está loca, entonces, este estaba loco. Si me dices eso, si me dices 24 unidades, vale, la trembolona me lo puedo creer, la testo, bueno, estaba loco. Pero ya en el tema de orales, se sale de madres. Tanto el alotesting como el whistrol se sale de madres. El whistrol son 50 tabletas, pone que eran de 5 miligramos, es una cantidad brutal. Ya digo, en una semana, pues, tiene sictericia. Es colaboración amarilla de las mucosas, los ojos amarillos, y imagino que se acojonaría y lo dejaría. Entonces, ya digo, no podría vivir, no podría aguantar, tendría que estar hospitalizado, no podría aguantarlo. Entonces, es donde yo veo que este ciclo falla. Luego, utiliza también whistrol inyectado. Al final, el whistrol oral inyectado es el mismo producto. Cambia, quizá, un poco, la farmacocinética, pero al final, los efectos secundarios van a ser idénticos. Y, básicamente, pone que se pone dos veces al día el whistrol inyectado dos veces al día. Pues, al final, la cantidad de whistrol semanal, básicamente, no lo aguanta ningún organismo, aunque seas un puto mutante, no aguanta esa cantidad ni unos días, ni una semana. Luego, de la semana 5 a la 3, básicamente, los compuestos ya son los mismos. La hormona de crecimiento la mantiene, el alotesting lo mantiene, y, bueno, empieza con masterón. Intramuscular tres veces al día, son 300 miligramos de masterón al día, aproximados, son dos gramos de masterón semanales. Una hostia cojonuda de masterón. En masterón se habla de unos 500, 600, fijaros, una hostia bestial. Ya digo, hay gente que está loca. Bueno, los inyectables, al final, me lo puedo creer, pero es que luego, por ejemplo, aquí dice que, otra vez, los 50 tabletas de whistrol, de stromba, que es whistrol, las dos inyecciones intramusculares diarias de whistrol, es una salvajada. Luego, de la semana 2 a la 1, mantiene la hormona, el tío tiene dinero, le gusta gastar en hormona, 24 unidades de hormona al día. Ya digo, eliges entre tener un lambo en la puerta de tu casa, o una mansión con un lambo y una tía bien buena, que básicamente todos los días te masajea los huevos, o la hormona de crecimiento, tú eliges. Entonces, a ver, son dosis un poco bestias. Si es hormona de farmacéutica, legítima. De aquellas, no nos aumenta, pues, el mercado underground de hormona no se sabría. Sería todo básicamente de farmacia o legítimo. Luego, alotesting aumenta la dosis, a 40 tabletas, no era poco, la toxicidad hepática la aumenta. Es decir, va con todo. Luego, mete IGF-1, que es un compuesto bastante complicado de encontrar. Ya os digo, si intentáis a día de hoy buscar IGF-1, seguro que os dan meada de gato, cagada de mono o alguna otra cosa en vez de IGF-1. Cosas tan exóticas. Por aquella, pues bueno, siendo Munzer, un competidor de la Olimpia, igual podría encontrarlo. Insulina, Masteron, sigue con el whistrol, y además el whistrol lo aumenta en vez de 50 tabletas a 80. Entonces, ya digo, este ciclo es imposible que lo hiciera. Y luego, los últimos días antes de competición, al Lactone y Lásic, es decir, mezclados diuréticos. No le llegaba con uno, mezclados. Además, un diurético bastante potente como el Lásics. Al Lactone, pues bueno, era bastante conocido en esa época. De hecho, también puede darte bastantes sustos, porque es un agarrador de potasio, entonces genera hiperpotasemia. Y tener los niveles de potasio altos en sangre, pues no es bastante, no es muy agradable. Pues ver casos de Momo Benaciza y algunos culturistas que han muerto por esta hiperpotasemia. Entonces, bueno, que utilizases estos compuestos, puede ser. Son compuestos que generalmente se han orientado a la definición. El whistrol, el alotestin, el masterol. Puede ser, antes de una competición, son compuestos que se suelen usar. Estas dosis, ni de coña. Seguramente tenía las dosis para un año y, bueno, las tenía que transportar. Se habla, alguna otra persona habló de esto, me parece bastante razonable, que se habla de que tenía que viajar con todo eso de un lado para otro, porque al final ellos hacían Grand Prix, viajaban de un país a otro, viajaban mucho. Y estaba todo el año compitiendo, entonces tenía que transportar básicamente todo lo de un año, quizá de un lado para otro. Igual vendía, no se sabe. Igual se dedicaba a la venta, como muchos otros. Y ya os digo, un poco para, si le pillaban en el aeropuerto, pues para justificarlo, pues igual hizo esto, en puño y letra, diciendo que era un ciclo para él, un poco para justificarlo ante el juez o la persona que le juzgase en ese momento. Así que yo creo que va más orientado hacia ese aspecto que a que él usase este ciclo, porque ya digo, es inviable. Entonces, es un poco mi visión del ciclo de Andreas Munzer. De todas formas, el tío, cuando murió, se hizo una aptosia y tenía tumores en el hígado del tamaño de pelotas de ping-pong. Lo podéis leer, si buscáis un poco por internet, tenía ya una nefropatía, problemas renales. Ya sabéis que al final la aturición de esteroides, dietas hiperproteicas, incluso todo este estilo de vida culturista de alto nivel de competición, pues genera problemas renales, empiezas a perder orina a nivel renal, síndrome nefrótico, pérdida de proteínas, glomerulosclerosis, focal segmentaria, si no me equivoco, que es la patología que se genera por utilización de química en los culturistas. Entonces, el tío ya tenía los riñones tocados, tenía el corazón unos 600 gramos, lo normal son 300, es decir, tenía cardiomegalia, tenía la hipertrofia ventricular izquierda muy muy grande. Por lo tanto, el tío iba a morir en cualquier momento, ya fuera a medio o a más largo plazo. Cuando lo llevaron al hospital fue porque en el vuelo de regreso a Múnich, que él vivía en Alemania, él nació en Austria, era austriaco, y quería un poco Mularon-Sasenegger, y estaba viajando y luego vivía en Múnich, en Alemania, y cuando viajaba de regreso después del campeonato, pues empezó a sangrar, a tener hemorragias internas, ya les digo, hemorragias gastrointestinales derivadas posiblemente de todo el estrés que acarreaba de la preparación. Y ya estuvo bastante enfermo en el hospital, le llevaron al hospital e incluso le ofrecieron transfusiones de sangre para intentar salvarle un poco y él no las aceptó, ya no sé por qué las aceptaría. Igual si es sangre y le dicen, no sé, hay sangre aquí con 50 compuestos y todo, seguro que dice, pónmela, pónmela. O sea, igual no quería que le, no sé, no lo sé, porque igual no se solo admitía sangre con testo, trembo y este tipo de compuestos, no admitía sangre normal. Así que bueno, el tío no admitió esas transfusiones de sangre y murió desgraciadamente. De todas formas, habla que era un tío muy trabajador, que era un tío muy respetuoso, se habla un poco de que tenía influencias negativas detrás porque entrenaba o estaba un poco bajo la tutela del que era presidente de la IFBB en Europa en aquella época, que era una persona que tenía también una revista muy importante de deportes. Entonces habla que era una persona un poco, un poco que estaba a las faldas, ¿no? De estos grandes cargos de la IFBB. Eso fue lo que dijo Nasser Lombati. Ya digo, Nasser Lombati se acaba en mierda de todos. ¿Cuánto es la verdad? Mentira, no lo sabemos. Este ciclo ya os digo yo que es mentira. No hay organismo que pueda aguantarlo. Pero de todas formas, Andreas obviamente era un abuser. Tenemos la autopsia con todas esas patologías derivadas de la utilización de química durante muchos, muchos años. De todas formas, no sabemos las dosis que usaba, pero tenían que ser dosis altas para generar todos esos problemas. Sobre todo, bastante consumo de orales para generar esos quistes a nivel hepático. Y bueno, a sus treinta y pico años que murió, tarde o temprano, siguiendo el camino que estaba siguiendo, iba a acabar muerto. Es decir, básicamente derivado de alguno de los problemas que ya carreaba a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel general, a nivel sistémico. Ya digo, fue un caso bastante sonado, fue un caso que quizá también se le atacó demasiado, sobre todo a este ciclo que al final es falso, la gente no ha sabido interpretarlo. Y bueno, este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Seguiré haciendo vídeos de este estilo. Ahora, básicamente, van a ir todos a pelo. No va a meter mucha adición, no va a meter mucha cosa, porque se pierde demasiado tiempo. Así que espero que os haya gustado. Intentaré seguir metiendo, generalmente, vídeos de este estilo. Y ya digo, sin la adición, que lleva mucho tiempo, podré ir dándole más caña. Así que os veo a todos en el próximo vídeo. Trembolónicos, inscribiros a mi canal y patrocinar un poco el próximo ciclo. ¡A tope!